Ahora vamos a ver rápidamente al Estreptococo bovis, el Estreptococo bovis, bueno primero como todos los Estreptococos son catalasta negativos, el Estreptococo bovis pertenece al grupo de gama hemolítico, o sea es gama hemolítico, eso quiere decir que no hace hemólisis, no hace nada de hemólisis y también pertenece al grupo D de Estreptococos, es grupo D, recordemos que en el grupo D también tenemos a los Enterococos, entonces para diferenciar al Estreptococo bovis del Enterococo vamos a crecerlos en medios de cultivo que contengan 6.5% de cloruro de sodio, si crece entonces va a ser Enterococo y si no crece entonces es el Estreptococo bovis, lo más importante del Estreptococo bovis es que se asocia con los pacientes, o bueno, produce endocarditis bacteriana, pero en los pacientes que tienen cáncer de colon, entonces primero siempre que un paciente tenga cáncer de colon, hay que, bueno primero hay que ver si no tiene endocarditis bacteriana o hay que hacer un screening para ver que no tenga endocarditis bacteriana y si tiene endocarditis bacteriana la causa más común va a ser el Estreptococo bovis, entonces como regla general, paciente que tenga cáncer de colon, va a tener o tiene riesgo de una endocarditis bacteriana por el Estreptococo bovis, obviamente la endocarditis bacteriana es una endocarditis bacteriana subaguda, o sea va a estar casi asintomática, no se va a presentar igual esta endocarditis con el Estreptococo bovis, que es la endocarditis por el Zephylococobus, la endocarditis por el Zephylococobus es una endocarditis aguda, o sea si es asintomática y esto es aguda, no es especialmente asintomática, pero bueno, como regla general los pacientes que tengan cáncer de colon, pueden tener riesgo de Sertococobobis, de una endocarditis por Sertococobobis o hacemos el converso, todo paciente que tenga una endocarditis bacteriana con Sertococobobis vamos a pensar que tiene cáncer de colon hasta demostrar que no tiene entonces si tenemos, o bueno si en un caso clínico tenemos un paciente que tiene una endocarditis bacteriana o sea, viene con fiebre, viene con hemorragia retinal, viene con los módulos de Osler o de James y viene con hipertensión, con fiebre, o sea, con todos los síntomas de la endocarditis bacteriana que está en la sección de cardiología, los síntomas viene un paciente con síntomas de endocarditis bacteriana y nos dicen que en el cultivo crecieron Sertococobobis entonces vamos a decir, el paciente tiene cáncer de colon hasta hacerle una prueba, una colonoscopía y veamos que una colonoscopía o cualquier otro estudio para ver que no tenga cáncer de colon pero hasta que no demostremos que no tiene cáncer de colon vamos a pensar que el paciente tiene cáncer de colon nada más porque en el cultivo de la endocarditis bacteriana creció el Sertococobobis nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!